¡Hola clase! Me llamo Hannah. Este es mi cuarto. Y mi cuarto es muy aburrido ahora porque dos semanas pesadas yo tome todas mis cosas y mis fotos a mi casa en flamantejas. Entonces mi cuarto no es bonito. Pero cada día duermo para seis horas y también todos los días tengo que mucho café porque estoy siempre cansada. Y siempre duermo en clase en la clase de español. ¿Verdad, Yolani? Este es mi película favorita, Heavyweight. Yo prefiero películas comicas. Y también mi espectáculo favorito es The Office. Este es... Great! Me gusta andar en patineta con mis amigos y mi novio. Es muy divertido y siempre me siento relajado. Bueno, clase. Gracias. Y tengo que ir para ver el partido de los Mavericks. ¡Woo! Y feliz cinco de mayo y feliz cumpleaños. Merry Morgan. ¡Chao! Ahora, aquí es Heather. ¡Hola clase! ¿Qué pasa? Ustedes son terminar con clases pronto, ¿verdad? ¡Perfecto! Estoy emocionado para este verano. Yo voy a ir a Colorado con mis amigos para dos meses. Me encantan los mazanas. ¿Estoy aburriendo? Espero que no. Yo voy a jugar mi videojuego favorito esta noche. Mi videojuego favorito es Tiny Wings. ¡Hoy! ¡Mirán! Yo tengo burbas verde. Mis colores favoritos son verdes y marrones. Pero mi amiga colores favoritos son rojo y negro. Mi amiga. ¡Oh! Este es mi compañera de cuarto. Tu nombre es Britney. Ella está viendo una película. Yo tengo uno más compañera de cuarto. Pero no sé dónde está. ¡Pueden hablar con Kate ahora! ¡Hola clase! Voy a hablar de mis cosas favoritas. Me encanta ver la televisión. Mi programa favorito es Amigas. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis episodios. Me encanta ir de compras. Estos son mis zapatos favoritos. Los compre de Dillard's. Mi comida favorita son las hamburguesas. Pero me encanta todos los comidas. Me encanta Sonic, Hayway y La Luna. Son deliciosos restaurantes. Mi película favorita son A Walk to Remember y Remember the Titans. Normalmente no me gusta ver películas. Pero estos son mis favoritas. Mi lugar favoritas. Mi lugar favorita en el mundo de Tulsa. Yo soy de Tulsa y lo que más me gusta hacer es ir al parque. Me encanta correr, andar en bicicleta y comer helados. Voy a pasear tiempo ahí este verano. Mi pasatiempo favorita es ocho día de mi cumpleaños. Es uno de agosto. Voy a ser diecinueve. ¡Adiós clase! ¡Suscríbete al canal!